bienvenidas y bienvenidos al segundo encuentro del círculo de lectura de la fenomenología del espíritu vamos a comenzar en el encuentro anterior comencé dándoles algunos elementos de la estructura del pensamiento de Hegel, la estructura elemental se lo comento de nuevo así termino de darles todas las directrices recuerdo que estas filminas que les voy a comentar a continuación están en mis historias destacadas en mi canal, en mi página de Instagram entonces teníamos que en la estructura elemental del pensamiento de Hegel había dos centros de fuerza la identificación de estos núcleos, de estos ejes, de estos centros de fuerza identificar ambos núcleos constituye identificar además el nexo entre la investigación histórico-genética es decir por un lado la génesis histórica y del otro lado la interpretación histórica estructural es decir, de un lado tenemos el desarrollo histórico del otro lado tenemos el desarrollo más especulativo es decir que se entiende por especulativo bueno aquellas condiciones de posibilidad que marcan los límites de una época histórica es decir, sus condiciones a priori de desarrollo estos dos ejes los vamos a ver en la fenomenología del espíritu pero más que nada el eje lógico-especulativo va a aparecer en la ciencia de la lógica entonces de un lado tenemos la investigación histórico-genética y del otro la interpretación histórico-estructural en lo que es la investigación histórico-genética tenemos dos ejes de un lado el especulativo y del otro lado el histórico ¿cómo se distinguen ambos ejes? bueno como ya les dije en el encuentro anterior el eje especulativo busca fundamentar el discurso metafísico y exponer sus contenidos básicos en lo que hace a la fenomenología del espíritu bueno encontramos en ella una nueva fundamentación de la metafísica luego de el giro copernicano kantiano que es el primer gran intento de la modernidad después de Descartes les comento que si se corta el zoom por cuestiones de tiempo volvemos a entrar normalmente con los mismos datos entonces de un lado el eje especulativo busca fundamentar el discurso metafísico-especulativo y exponer sus contenidos básicos en el eje histórico lo que se busca es mostrar los contenidos histórico-espirituales es decir a qué momento especulativo lógico en sentido hegeliano es decir la lógica siempre es ontológica le corresponde históricamente el desarrollo de la conciencia y no sólo de la conciencia sino también de la historia universal entonces en el eje histórico tenemos la fenomenología del espíritu la filosofía del derecho las lecciones de historia de la filosofía y las lecciones de filosofía de historia mundial de historia universal ahí tenemos el desarrollo de los contenidos histórico-espirituales cuya base de sustentación y desarrollo está en el eje metafísico-especulativo por lo tanto ambos ejes se interpenetran es decir que no es que uno está más allá en una especie de no sé de mundo inteligible recuerden que hegel más que platónico es aristotérico entonces como en aristóteles las formas están en la materia no están más allá como en platón en el topo suranós en el mundo de las ideas un mundo pensable entonces el núcleo histórico tiene al orden especulativo como horizonte de constitución lo digo más despacio el núcleo histórico tiene al orden especulativo es decir al orden lógico en el sentido hegeliano como horizonte de constitución es decir ese es su horizonte que es a priori ahí están dadas las condiciones de posibilidad del desarrollo de lo histórico por lo tanto del otro lado en el núcleo especulativo las posibilidades aún no desarrolladas de la historicidad es decir aquello que todavía no es sino que es como diría Aristóteles dinámica es decir en potencia estas posibilidades desplegadas de la historicidad le sirven al núcleo especulativo como horizonte de constitución entonces estos ejes se interpenetran como les decía y como se interpenetran bueno por ejemplo la fenomenología se encuentra íntimamente ligada por su estructura y por su conexión sistemática con la ciencia de la lógica por eso como les decía lo que vemos en la fenomenología como les enseñé la clase anterior es la ciencia de la experiencia de la conciencia por lo tanto vemos el desarrollo histórico de la conciencia de lo más abstracto a lo más concreto y acá queda hacer una aclaración muy importante para entender a Hegel piensa en un hombre de cabeza ¿por qué les digo esto? porque lo que nosotros entendemos común y corrientemente por abstracto por ejemplo no sé yo tengo delante mío esta lámpara la lámpara abstracta sería la lámpara pensada la lámpara concreta es esta lámpara así con con todos sus adornos la puedo ver la puedo tocar etcétera bueno en Hegel lo abstracto y esto es algo que él va a tomar de Spinoza Spinoza decía que omnia determinatio negatio est toda determinación es negación entonces una cosa va a ser más concreta cuantas más determinaciones contenga es un todo como síntesis de determinaciones y en ese sentido es concreto entonces aquello que esté libre de determinación para Hegel va a ser lo más abstracto por eso habla de lo inmediato no desarrollado lo unilateral etcétera desde el sentido del sentido común pareciera pareciera que por ejemplo la sociedad no existe que es una abstracción y que lo más concreto es el individuo Hegel dice no eso es tomar confundir el resultado de un proceso histórico con el comienzo del mismo para Hegel un individuo concreto va a ser un individuo abstracto y uno dice como pero si es concreto desde carne y hueso bueno no no se refiere a eso sino que al no tener o sea al considerarlo de forma aislada libre de determinaciones lo estamos considerando de forma abstracta su concretez va a estar en su pleno desarrollo es decir en su síntesis de determinaciones entonces les pongo por ejemplo la fenomenología en el capítulo primero la certeza sensible que el pensamiento común y corriente cotidiano o incluso si quieren empirista bueno considero que solo no se esta tasa por ejemplo es lo más concreto y lo más real ¿por qué? y porque puedo recibir una impresión en las sensaciones etcétera etcétera eso para Hegel es como les decía abstracto es el comienzo de lo más pobre la certeza que uno tiene inmediata de las cosas así directamente sin mediación concepto que es clave Hegel va a ser lo más pobre entonces la fenomenología comienza por lo más abstracto en sentido Hegeliano es decir la certeza sensible la certeza que yo tengo de percibir cosas bueno eso más que nada está en el capítulo 2 en la percepción ambas van de la mano por supuesto son los estadios más pobres del despliegue de la conciencia porque les recuerdo en Hegel es al revés el individuo no es el comienzo sino que es el resultado la cosa percibida de forma inmediata de forma abstracta en sentido Hegeliano lo inmediato en Hegel también es lo abstracto lo no desarrollado lo no determinado bueno ahora volvemos le hegeliano lo no lo hegeliano lo no lo hegeliano Gracias. Bueno, acá estamos de nuevo. Vamos a esperar el resto. Y continúo con lo que venía explicando. Y continúo con lo que venía explicando. Bueno. Entonces decía, la cosa considerada desde la certeza sensible para Hegel va a ser lo más abstracto. Es decir, va a ser el punto de partida más pobre. O sea, el estadio de desarrollo más pobre de todos. Entonces, como ven, Hegel, como buen idealista, ¿no? Nos invierte la cuestión. Lo que es de la conciencia común y corriente. O sensorial. Es lo más concreto. Para Hegel va a ser lo más abstracto. Y lo mismo va a suceder en el caso de Marx. Solo que ahí hay una diferencia entre ambos pensadores. Si quieren ver esta diferencia, yo se las podría explicar, pero bueno, no me quiero ir de Hegel. Hegel, pueden acudir a los Grundrisse. Un libro de Marx, publicado de forma póstuma, que se llama Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. La sección tercera de la introducción, titulada El método de la economía política. No se los explico porque es una inversión de Hegel y se van a marear. Entonces, para Hegel, lo que nosotros consideramos lo más concreto es para él lo más abstracto. Lo más concreto para Hegel va a ser el espíritu absoluto. Es decir, el pleno desarrollo de la totalidad que contiene. Sería como la historia realizada. La historia adulta. ¿Sabes a qué me hace acordar? Te voy a cometer una herejía intelectual. A ver. De ayer. A Piaget. Y los estadios del desarrollo de Piaget. Porque viste que llegás al desarrollo del adulto, pero tiene que conterer todos los demás estadios para llegar a lo último. Entonces, cuando vos decís esto, ¿no? De lo menos determinado, me vino a la cabeza eso. O sea, porque cuesta pensarlo así, como lo más concreto es lo que más determinado. Es como invertirlo totalmente. Es como invertirlo totalmente. Claro. Sí, totalmente. Bueno, no es ninguna herejía. Porque, bueno, el concepto de entwicklung en Hegel, de desarrollo, es fundamental. De hecho, viene bien el ejemplo, porque es lo que hace a su visión de la historia universal. Él dice literalmente en la fenomenología, las lecciones de filosofía de la historia universal, que Asia es la niñez. Y en alemán se dice Kindheit. Kind es niño. De ahí viene Kindergarten. Kindergarten, bien pronunciado. De hecho, es Pestalozzi, que tiene apellido italiano pero es alemán, es Pestalozzi el que crea los jardines de infantes. Entonces, en el desarrollo histórico mundial, que hay toda una crítica desde el pensamiento de colonial, ¿no? La filosofía de la liberación, Asia es la niñez, es decir, es el punto de partida de la historia, pero el más pobre de todos. El más pleno desarrollo, y esto es tremendamente ideológico, va a estar en el estado prusiano como fin de la historia. Y ahí es cuando me divorcio con Hegel. Y hacemos división de bienes. Entonces, esto atraviesa toda su filosofía. Entonces. Si partiéramos de lo más concreto a lo más abstracto, tendríamos que, por ejemplo, invertir el punto de partida de la fenomenología y empezar a leer por el capítulo 8, por el último. E ir de lo concreto, el espíritu absoluto, plenamente desarrollado, a lo abstracto, la certeza sensible. De hecho, Hegel, como ya les comenté, cuando él escribe la obra, ya tiene en mente todo el desarrollo de la idea, de la idea absoluta. O sea, lo que sería, en el núcleo histórico, lo que sería el saber absoluto, se corresponde con la ciencia y la lógica justamente al último capítulo, que es la idea absoluta. Entonces. Tenemos que el núcleo histórico tiene el orden especulativo como horizonte de constitución. Bueno, ahora esto se entiende un poco mejor. Y que en el núcleo especulativo, las posibilidades, aún no desarrolladas, no desplegadas de la historicidad, le sirven al núcleo especulativo como orden de constitución. Entonces tenemos que la fenomenología en su estructura interna y en su conexión sistemática con la ciencia y la lógica, bueno, expresa justamente esta interpenetración. Ahí justo me hablaron. Bien. Entonces, nota importante. Lo que se dijo anteriormente no implica historizar lo que sería la esencia de la especulación, es decir, de lo lógico especulativo. Y tampoco que esta esencia nos sirva, no sé, de una especie de regla de cálculo de la historia. Y bueno, a partir de ahí, bueno, predecir todo lo que va a pasar. De hecho, el mismo Hegel lo dice, el filósofo no hace futurologías. Esto lo dice en la filosofía de la historia universal. Cuando se refiere al continente americano. En referencia a que es la tierra del futuro y que, bueno, ¿Qué va a pasar ahí? No se sabe. Lo cual es interesante. Pues piensen que ahora el continente americano tiene un gran rol protagónico. Somos los que encabezamos en lo que sería el tercer mundo. Esto más que nada en la década del 60, 70. Y hoy los ejes de la historia están cambiando. Desde la filosofía de la liberación siempre pensamos que, bueno, la relación centro-periferia es que hay un centro de poder que está en Europa Occidental y en Estados Unidos. En la periferia estamos nosotros, Asia, África, los olvidados de la historia. Pero eso está cambiando. La hegemonía de Estados Unidos y Europa Occidental está cayendo. Y ahora los nuevos centros de fuerza van a estar en el territorio ruso, en la Federación Rusa, en China. Entonces, acá hay algo interesante para analizar, ¿no? Retomando. Lo que se dijo de la interconexión entre el horizonte histórico y el especulativo. No tenemos que tomarlo como una especie de regla de cálculo, como una receta que nos permita descifrar todo el desarrollo histórico. Desde el punto de vista de Hegel, eso es solo su posibilidad interna de ser exhaustiva. Es decir que, dadas determinadas condiciones, estas van a tender a desarrollarse del modo más pleno posible, es decir, del modo más determinado posible. Esto es válido también para el otro eje, para el eje histórico. En otras palabras, puedo decir que la especulación, el ámbito lógico especulativo, lo lógico real, como lo llama Hegel, en la sección 79 de la enciclopedia, la especulación se realiza desde orígenes y horizontes que son tácitos. Por el otro lado, la historia se consuma, se efectiviza desde, justamente, orígenes y horizontes que son especulativos. Como les dije en la clase anterior, la lógica es histórica y la historia es lógica. Y eso explica que uno pueda comprenderla. Esto no implica que tenga un desarrollo absoluto y unívoco. Pero bueno, en el caso de Hegel vemos que, al menos para él, su filosofía de la historia universal, esto es así. Porque para él, Europa es el fin de la historia. Pero esa es otra cuestión. Ya vamos a ver estas confrontaciones. Entonces, lo que se dijo anteriormente establece una reversión, un anverso y un reverso, como si fuesen dos caras de una misma moneda. de lo histórico y lo especulativo. Y esto nos da una clave importante. Esta reversión nos indica la función que el tiempo cumple en el ensamblaje total del sistema hegeliano. Esto lo vamos a ver cuando nos metamos ya cuando pasemos los primeros tres capítulos de la fenomenología que se corresponden con la la lógica trascendental de la crítica de la razón pura y con la dialéctica. Hasta el capítulo cuatro tenemos un desarrollo lineal. Que, como les decía, se corresponde con la doctrina elemental trascendental de la crítica de la razón pura. Es decir, el libro primero de la crítica, ¿no? también llamada doctrina trascendental de los elementos donde Kant analiza la sensibilidad, el entendimiento y, bueno, a lo último, la dialéctica la razón como facultad de las ideas. hasta ahí hay cierto paralelismo desde ya Hegel no parte como Kant de la mera percepción sensible obviamente todo eso en Hegel tiene todo un trasfondo histórico especulativo que en Kant no está porque, como ya les expliqué en otra ocasión el sujeto trascendental kantiano es ahistórico en Hegel siempre el sujeto es histórico y el proceso que en Kant desemboca la percepción trascendental parágrafo 16 de la segunda edición de la crítica donde dice Dacijden que yo pienso debe poder acompañar a todas mis representaciones de lo contrario estas no serían nada para mí ese yo pienso en Hegel va a presuponer una fractura una, como diría Freud una ich spaltung una decisión del yo porque el yo para Hegel es un nosotros en el capítulo 3 le hace una serie de observaciones a Kant y establece que la fuerza es el concepto de todos los conceptos pero bueno eso es algo que vamos a ver más adelante entonces a partir del capítulo 4 se rompe con esta temporalidad lineal y con esta especie de paralelismo con la crítica de la razón pura y se introduce el vaivén el movimiento dialéctico en Hegel siempre es horizontal y vertical y en ese sentido es espiralado no es un mero círculo cerrado sino que cada cierre del silogismo implica el cumplimiento de una etapa de desarrollo y el salto cualitativo de otra etapa en Hegel la diferencia de Kierkegaard no hay un salto mortal sino que este salto se da una vez cumplimentada la etapa de desarrollo así que bueno eso lo vamos a ver ya cuando lleguemos ahí falta todavía pero noto importante el tiempo cumple un rol muy importante en el ensamblaje del pensar hegeliano esta reversión entre lo histórico y lo especulativo implica que el tiempo histórico es inconsistente sin una estructura conceptual y acá la pregunta que es algo que iremos despejando a lo largo de los encuentros es cómo se interpenetra el tiempo con el desarrollo del concepto sin estructura conceptual por otro lado o sea el reverso de la cuestión el orden lógico puro es inconcebible es decir es ininteligible sin operadores temporales que sean fuente de significatividad es decir que brinden un determinado significado o sea desde un punto de vista lógico puro y meramente formal y vacío no habría desarrollo histórico bien entonces la historia es conceptual y la lógica es temporal esto es fascinante porque siempre nos han enseñado nos han mostrado la lógica como algo estático nunca cambia que es eterno y desde ese punto de vista meramente digamos inmediato indeterminado en términos hegelianos donde se considera el lenguaje tal y como se muestra en la mera praxis libre de forma y contenido y que pareciera que esa manera de conseguir la lógica es el tribunal máximo para enjuiciar el pensamiento en realidad es un punto de vista muy unilateral en términos hegelianos es muy pobre y es el punto de vista del cientificismo actual que bueno aquello que no puede verificar a través de la certeza sensible lo descarta o queda ahí como un gran signo de pregunta en el caso por ejemplo en física de la materia oscura como no la pueden detectar a través de los medidores de energía es una incógnita pero de alguna manera todo esto que dice hegel tiene algún sentido ¿por qué? teniendo problemas con el cargador de la computadora adiós porque si la realidad no tuviese una cierta lógica si hubiera una fractura absoluta entre lo lógico y lo concreto lo histórico entonces por ejemplo la matemática sería imposible de ser aplicada un físico no podría comprender el mundo piensen que el orden de lo matemático en la ciencia de la lógica entra dentro de la categoría de la cantidad el quantum si el universo no estuviese cifrado como decía Galileo como decía Pitágoras en el lenguaje matemático no tendría mucho sentido estudiarlo a través de la matemática entonces hay algo en la lógica que nos dice de la realidad hay algo ahí hay un sentido en las cosas por más que se lo piense no sé como un sentido débil o por más que no sea absoluto entonces tenemos que el núcleo especulativo siguiendo con la exposición tiene dos momentos arquetípicos ahí está ahí está el primer momento podemos llamarlo especulativo experiencial y es el que vemos en la fenomenología es especulativo es especulativo porque comprende una nueva fundamentación de la metafísica y es experiencial porque nos muestra el desarrollo de la conciencia sobre esa base lógica especulativa siempre lógica en términos de GL del otro lado tenemos el momento especulativo conceptual que aparece en la ciencia de la lógica por el otro lado por el lado del núcleo histórico como ven siempre anverso y reverso y de vuelta tenemos que el núcleo histórico también tiene dos momentos el primero es histórico experiencial es decir es el desarrollo de la experiencia de la conciencia del mundo entonces dentro del núcleo histórico el momento histórico experiencial lo encontramos en la historia filosófica del mundo la filosofía y la historia universal segundo momento del núcleo histórico el momento especulativo conceptual que lo encontramos en la historia de la filosofía donde cada filosofía cada postura filosófica muestra una cara o una forma o una forma una manifestación de desarrollo de lo espiritual recuerdo recuerdo que el espíritu es la conexión interna que hay en lo lógico real es decir que es inmanente no es algo que está más allá en fin es algo que está bien explicado en el encuentro anterior entonces hasta acá estas estructuras elementales del pensamiento hegeliano voy a anexarles a la carpeta de drive estas filminas así las pueden usar o tener a mano así que bueno una vez aclaradas estas cosas vayamos al prólogo nos quedan 10 minutos de esta reunión de suma así que como siempre volvemos a entrar con normalidad bien entonces yo ya les había comentado que el prólogo de la fenomenología hegel lo escribe una vez que termina la obra y de alguna manera acá nos muestra de forma apretada todo lo que será el desarrollo de su sistema que vamos a encontrarnos que vamos a encontrarnos en este prólogo fundamentalmente esto es lo más importante las famosas tres tesis de hiena de hiena se escribe hiena con j la fenomenología la publica se publica en 1806 periodo en el cual hegel está trabajando en la universidad de hiena todo el desarrollo previo a esto lo tenemos en el joven hegel en los escritos de juventud en lo que se conoce como filosofía real real filosofía en alemán que precede a la elaboración de esta obra entonces si se quiere ver la génesis de la fenomenología hay que recurrir a esos textos entonces tres tesis de hiena hiena con j la primera que dice que lo verdadero es el todo con los sistemas la segunda que dice que el absoluto es sujeto y sujeto no tiene el sentido de un sujeto individual sino tiene tiene más el sentido que le da espinosa es decir de una sustancia absoluta lo mismo lo mismo ocurre lo mismo cuenta para el concepto de geist de espíritu entonces lo absoluto es sujeto y última tesis lo absoluto es espíritu esto lo explique en tres minutos en Hegel explicado para el orto así que si quieren ver el video está ahí explicado rápido no lo olvide después lo voy a ver son buenísimos esos videos que genial hacer video por favor el tiktok la rompe no, no tengo el tiktok no veo un hack bien esas son las tres tesis del prólogo bueno vamos a ver de la mano del propio Hegel ¿qué quiere decir con todo esto? que así visto a simple vista para alguien que recién se acerca parece algo medio misterioso medio raro entonces acá lo que nos vamos a encontrar también en el prólogo es una especie de propedeutica filosófica una especie de preparación o de introducción si se quiere a la cosa es decir a la cuestión filosófica misma creo que ya les hablé de esto pero se los recuerdo Hegel distingue entre desagres la cosa misma la cosa misma que justamente lo absoluto mismo en su despliegue en su desarrollo de la cosa considerada desde la certeza sensible que en alemán se dice ding como el inglés thing pero en vez de TH va con D ding ding en alemán es una cosa cualquiera no sé esta taza el libro la mesa etc y acá también estaría esta distinción de la cosa de la cosa misma lo absoluto sería lo más concreto y menos determinado mientras que think la cosa o cualquiera sería lo más determinado y más abstracto es así o no o no hay una idea casi 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 eh ¿por qué te digo casi? porque tu sentido común te invirtió lo que Hegel invierte la cosa abstracta para Hegel es la menos determinada de todas la cosa concreta es la que contiene más determinaciones sintetizadas es decir es la más determinada de todas claro igual es normal porque justamente lo que hace el idealismo es darte vuelta a todo así que bueno cuando uno estudia un pensador idealista estas cosas pasan yo tenía un profesor cuando era estudiante y cuando nos explicó a Platón nos dibujó en el pizarrón un hombrecito de cabeza porque justamente para aprender a Platón también tenés que hacerla vertical de alguna manera entonces tenemos Fogré de prólogo en la edición de el fondo de cultura económica se van a encontrar con dos títulos entre corchetes son puestos por el editor de esta traducción al castellano si uno va al texto original de la fenomenología no se va a encontrar con estas distinciones será una especie de ayudín para la lectura entonces primer subtítulo dice las tareas científicas del presente ya les expliqué el encuentro anterior que entiende Hegel por ciencia segundo subtítulo dice la verdad como sistema científico y ahora sí vamos al texto el primer párrafo a ver si lo tiene en la mano dice parece que acá les doy dos indicaciones que les van a servir para la lectura Hegel usa mucho este truquito de decir parece que y después o sea dice parece que hace una serie de afirmaciones y después las niega y como las niega con un gran y gigantesco pero parece que pero y sigue su desarrollo entonces parece que en una obra filosófica no solo resulta superfluo es decir en vano para que en Argentina diríamos al pedo ojo no importa yo Amigo, ¿cómo va? Sí, escúchame, yo estaba en lo de mi hermano, así que ahí pasé por un chino, compré dos cocas, un vinito, y estoy yendo para allá. Avísame si puedo caer, porque si no puedo caer, nada, tengo que hacerte encontrar, no voy a hablar de cualquier pedo. Avísame. Voy. Voy. Bien, entonces. Bien, entonces, comenzamos con el prólogo, ya les di una pequeña clave, de cómo escribe también Hegel, con este gigante, parece que, y después lo niega. Así comienza el prólogo, voy a poner el texto alemán en pantalla. Utilice la edición de... ¡Gracias! 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 No se lo que resulta superfluo Y acá corrisi Ya Esta palabrota Cosa Parece superfluo Sino que es incluso en razón de la naturaleza misma de la cosa Acá ya aparece la cosa misma, ¿no? Inadecuado y contraproducente el anteponer A manera de prólogo y siguiendo la costumbre establecida Una explicación Acerca de la finalidad que el autor se propone en ella Y acerca de sus motivos y de las relaciones Que entiende que su estudio guarda Con otros anteriores o coetáneos en torno al mismo tema En efecto Lo que sería oportuno decir En un prólogo acerca de la filosofía Algo así como una indicación histórica con respecto a la tendencia Y al punto de vista Al contenido general Y a los resultados Esto es lo que Hegel critica, ¿no? Es decir Un conjunto de afirmaciones y aseveraciones sueltas Y dispersas acerca de la verdad Es decir De modo disperso Caótico Asistemático Recuerden la primera tesis, ¿no? Lo verdadero es el todo como sistema Un conjunto de afirmaciones y aseveraciones sueltas Y dispersas acerca de la verdad No puede ser valedero En cuanto al modo y la manera En que la verdad filosófica debe exponerse Además Por existir la filosofía Esencialmente En el elemento del universal Podríamos comentarlo En la totalidad Categoría que les expliqué En el encuentro anterior Por existir la filosofía Esencialmente Su esencia se encuentra Entonces En lo universal Que lleva dentro De silo particular Todo esto para Hegel Suscita más que otra ciencia cualquiera La apariencia De que en el fin En los resultados últimos Expresa la cosa misma Esto es lo que yo les decía Con la confusión De el comienzo Con el final Y viceversa Es decir El ente individual Como lo concreto Cuando en realidad Para Hegel Es lo abstracto Es decir Es un resultado De un proceso histórico Y no el comienzo Entonces Todo esto Suscita Más que otra ciencia cualquiera La apariencia De que en el fin O los resultados últimos Expresa la cosa misma Incluso se expresa Su esencia perfecta Frente a lo cual Es decir En contraposición Frente a lo cual El desarrollo parece Representar propiamente Lo no esencial Como suele afirmarse Desde el sentido común Que lo importante Son los resultados Y no tanto El desarrollo Es decir El contenido Por el contrario En la noción general De la anatomía Por ejemplo Considerada algo así Como el conocimiento De las partes del cuerpo En su existencia inerte Se tiene el convencimiento De no hallarse Aún en posición De la cosa misma Del contenido De esta ciencia Y de que es necesario Esforzarse todavía Por llegar a lo particular Acá está criticando Esta tendencia A la hiperespecialización De las ciencias Donde cada vez Eso que supuestamente Es lo más concreto De todo Bueno Cada vez Se particulariza más Entonces Cada vez Las ciencias Hiperespecializan más Se separan más Y se pierde La visión de conjunto Y eso Que a ellos Les parece Hiperconcreto Como por ejemplo No sé Hay médicos Que son especialistas Por ejemplo En manos Y solo en manos Bueno Parecía que la mano Es lo más concreto De todo En realidad No es lo más abstracto Porque es lo menos Determinado Es lo menos desarrollado Entonces En este caso Se tiene el convencimiento De no hallarse Aún en posición De la cosa misma Del contenido De esta ciencia Y de que es necesario Esforzarse Todavía Es decir Como si fuera poco Por llegar A lo particular Entonces Como pueden ver La filosofía No puede asimilarse A la ciencia Tratándose Además O sea Esto dice Hegel Es tremendamente Contemporáneo Y lo escribió Hace dos siglos Tratándose Además De uno de esos Conglomerados De conocimientos Que no tienen Derecho a ostentar El nombre De ciencia Vemos que Una plática Es decir Una charla Acerca Del fin perseguido Y de otras Generalidades Por el estilo No suele diferenciarse De la manera Histórica Y conceptual En que se habla También Del contenido Mismo De los nervios De los muslos Músculos Perdón Etc Como conclusión La filosofía Si la filosofía Se reduce O se asimila A Esta manera De considerar Las cosas Se encontrarían En situación Desigual Si empleara Este modo De proceder Que ella misma Muestra Que no sirve Para captar La verdad Porque lo verdadero Es El todo Lo universal La totalidad La filosofía Haya su esencia En el elemento Del universal Como se dijo Más arriba Del mismo modo Del mismo modo La determinación Y la palabra Usaje La cada vez Vestimul La determinación De las relaciones Es decir Lo que sería La concreción De las mismas Lo determinado Es lo que Ya está De alguna manera Puesto Eso es Determinar algo Disponerlo Ponerlo En una determinada Situación O posición O Encontrarse En una determinada Posición O situación Diverstimul Diverstimul Desverhältnices Dice La determinación De las relaciones Que una obra Filosófica Crea abordar Con otros intentos En torno al mismo tema Suscita un interés Extraño Y oscurece Aquello que importa En el conocimiento De la verdad Cuando arraiga La opinión Dice Del antagonismo Entre lo verdadero Y lo falso Dicha opinión Suele esperar También Ante un sistema Filosófico Dado O el asentimiento O la contradicción Viendo en cualquier Declaración Ante dicho sistema Solamente lo uno O lo otro Es decir Acá Hegel Cuestiona El modo común Y corriente De considerar las cosas Que más en profundidad Es el punto de vista Del entendimiento Que encontramos en Kant Donde el entendimiento Categoriza la realidad Pero no capta El movimiento No capta El devenir Entonces Se quedan Las meras Determinidades fijas Y acá Bueno Nos topamos Con Una postura Más que nada Parmenidia Para que se den Una idea O una cosa O la otra Es decir Esta es la lógica Considerada De forma estática Por ejemplo El principio De una contradicción Ningún ente Puede ser Y no ser Al mismo tiempo O el principio De tercero excluido Por ejemplo Entonces O una cosa O la otra No se capta De ese modo La totalidad Que es deviniente Que es dinámica Entonces No concibe De este punto De vista La diversidad De los sistemas Filosóficos Como el desarrollo Progresivo De la verdad Es decir Ese es El desarrollo De los sistemas Filosóficos Según Hegel Así se da La diversidad De los mismos Por eso Cuando les referenciaba La cuestión De las lecciones De la historia De la filosofía Cada figura De la historia De la filosofía Va a determinar Un momento En el desarrollo De la experiencia De la conciencia De la historia Como el desarrollo Progresivo De la verdad Misma Así es De el todo Mismo Por el contrario Este modo De considerar Las cosas Solo ven La diversidad La contradicción Y acá Encontramos Para los que Creían Que Hegel Es Que escribe Muy duro Que esto Que el otro Bueno Acá hay un pasaje Un tanto poético Dice El capullo Desaparece Al abrirse La flor Y podría decirse Que aquel El capullo Es refutado Por esta Del mismo modo Que el fruto Hace aparecer La flor Como un falso Ser allí Es decir Como una falsa Existencia En la ciencia De la lógica Bueno Pueden hablarles Un poquito De la ciencia De la lógica Se habla justamente Del ser determinado Del ser allí Que esto en alemán Quizá le suene Mucho A Heidegger Se dice Dasein Si ven La tabla De las categorías En Kant Las categorías De la modalidad Aparece La existencia Y la inexistencia Existencia Traduce Dasein Ege El va a ser El ser determinado Javi Una cosa Dígame ¿Qué te pasaste? Viste Que acabas de leer Si Y respecto A lo que veníamos Charlando El capullo Desaparece Para abrirse La flor ¿No? Si Y El capullo Podría decirse Que el capullo Lo que está diciendo De la cava Básicamente No es que La flor Miega El capullo Sino que lo contiene En el devenir Muy bien Y a su vez La semilla Contiene a la flor Y así Digamos No Es lo que está diciendo No es que negando Los momentos Sino que Es Como un Es Digamos Lo que vos decías antes El devenir Es Ehm Bueno Acá Muy bien Silvestri 10 Tal cual Recuerden Lo que es el movimiento De la negación En Hegel Y acá Hago una aclaración Importante Hegel no habla De Tesis Antítesis Y síntesis Eso es de un pensador Anterior De apellido Fichte Se escribe Fichte F-I-C-H-T-E Que cuando Hegel Escribe estas cosas O al menos La fenomenología Del espíritu Fichte Está vivo Hegel habla En Hegel Encontramos La afirmación La negación Y la negación De la negación Es decir La aufhebung También traducido Por superación Entonces Cuando se produce La negación De la negación Es una negación Que no aniquila Sino que justamente Contiene No solo contiene Como se expresa En este pasaje O sea La flor Contiene Su proceso De desarrollo Al capullo Como su momento Previo necesario Pero negado Es decir La flor No es el capullo Entonces Lo contiene Negándolo Y al mismo tiempo Superándolo Es decir Que Que se entiende Esto les quería comentar Por Das Dasein Por el ser determinado El ser allí Que aparece acá O la existencia Esto se explica En el capítulo Segundo Del libro Primero De la ciencia De la lógica Que se titula Justamente El ser determinado O la existencia Y dice De la existencia Dasein Significa Un ser determinado Ahora ustedes saben Que significa Determinación Acá Este ser Empieza A ganar Concreción Empieza A ganar Determinaciones Su determinación Es una determinación Existente Es decir Una cualidad Por medio De su cualidad De ser algo Etwas Etwas Está frente A un otro Es justamente La negación De ese otro Por medio De su cualidad De algo Está frente A un otro Es mudable Infinito Determinado No solo Contra un otro Sino En sí mismo En relación Consigo mismo Francamente De manera Negativa Entonces Se encuentra Atravesado También por la Negatividad Y en este sentido Esta negación De su finitud Revela El trasfondo Clave De lo finito Que es justamente Lo infinito Esta negación Suya Opuesta Ante todo A algo finito Es lo infinito La oposición Abstracta Es decir No desarrollada Es decir En potencia En la cual Estas determinaciones Aparecen Se resuelve En la infinitud Carente De oposición Es decir En el ser por sí El ser por sí mismo Entonces Ahora ya tienen Una idea Un poquito más clara De que entiende Por ser allí O existencia En esta partecita El capullo Desaparece Al abrirse La flor Y podría decirse Que aquel Es refutado Por esta Del mismo modo Que el fruto Hace aparecer La flor Como un falso Ser allí De la planta Mostrándose Como la verdad De esta En vez de aquella Estas formas Dice Formen En alemán Utiliza la palabra Form ¿Por qué? Porque también Se puede decir Como gestalt Pero es más que nada Una palabra Que suele traducirse Por figura Por ejemplo Piensen En la psicología De la forma Estas formas No solo Se distinguen Entre sí Sino que Se eliminan Las unas A las otras Como incompatibles Pero Acá aparece El pero En su fluidez Es decir En su devenir Constituyen Al mismo tiempo Otros tantos Momentos Repito Momentos De una unidad Orgánica En la que Lejos de contradecirse Son todos Igualmente Necesarios Y esta Igual necesidad Es cabalmente La que constituye La vida Del todo Y hasta acá Llegamos En el encuentro De hoy Seguimos La próxima Tengo una transmisión En vivo A las 8 Así que Debo retirarme Vayan leyendo Agarren El prólogo Y empiecen De nada Nos vemos La próxima Dale Gracias Suerte En el vivo Ya sabes Juntos Los vivos Si Gracias Ah Gracias a ustedes Por participar Y bueno Nos vemos Nos vemos Acá estamos En las corridas Abrazos Y buen fin de semana Y bueno Feliz día Para sus Sus padres Hemos terminado